Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí para que juntos veamos una de mis canciones en guitarra La gente siempre me pregunta en Facebook, me pregunta por Twitter Oye, ¿cuándo nos vas a enseñar una canción tuya? Así que, bueno, aquí estamos para eso Les quiero enseñar una canción que me encanta, que se llama Aventurera La canción Aventurera está en Re menor Y la introducción es así Ya, estos son los acordes de esta canción, entonces son Re menor primero Después es un Re menor novena con el Do en el bajo O sea, hago esto, saco este dedo y pongo ese arriba Y después Sol con Si en el bajo Es como un Sol que ustedes conocen, pero le sacamos esta Y la tocamos desde la quinta, pues Y después baja ahí Está vibrando esto De nuevo Y se queda ahí Y la primera estrofa Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Estamos haciendo la misma bajada Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Y aquí hace esto, mira O sea, estamos acá Baja ese dedo acá y este acá Ya no te vuelto a decirte quiero Y nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decir Si bemol Te quiero La cuarta cuerda De nuevo la misma bajada Están tomando forma de recuerdo Si ustedes ven que yo miro para allá Para el lado porque estoy viendo en un monitor La postura acá Ya no hemos vuelto a caminar de la mano Por la playa hasta que muera el sol Esto hace un la siete Cuatro Mala costumbre no escribir en la arena Do, tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Aventurera es fan de la madrugada Vamos a contar Sol menor Amanecer es empinando besos hasta emborrachar Nos amarimos Esto es la menor Nos amarimos tanto que el amor Sigo volviendo Para estar seduzos de nosotros Aventureros hasta que la luna Vayan a naufragar Están cantando suavecito Aventurera que el día nos recuerde todo Nos recuerde todo lo que hay que olvidar Nos amarimos tanto que el amor Va a estar seduzos de nosotros Pausa Acostumbrado a suponer que tú Y ahí se repite todo a la vuelta Lo mismo que el Señor decía Eso es aventurera Es fácil Fa mayor Re menor o fa mayor Aventureos hasta que la luna Vayan a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo Lo que hay que olvidar No sabremos tanto que el amor Va a estar seduzos de nosotros Aventureos Listo Y ahí sigue Ojalá que les sirva Si es que tienen preguntas O algo Escríbanme por Facebook O por Twitter O por YouTube Ahí estamos Para que Y si es que quieren que les enseñe otra Díganme Bueno Chao Gracias